Bueno, importante decir que es un reto para la seguridad alimentaria del futuro y frente a los desastres también estamos viendo cómo la agricultura está afectada por los eventos naturales, los huracanes, la sequía y es aquí donde los sensores remotos adquieren una gran relevancia. Pero también aquí tenemos el reto de la resolución espacial, la resolución temporal y todavía tenemos un reto gigante comparando la agricultura de los países templados con la agricultura de los países tropicales. Todavía nos falta determinar bastantes recursos en términos de huella espectral, el reto de monitorear cultivos en países donde todo el año está verde, donde todo el año hay lluvia y hay sol frente a países como las estaciones. Yo lo que sé es que quiero invitar a estas importantes ponencias porque es un reto para todos los países estar monitoreando su agricultura y sobre todo empezar a entender cómo los desastres pueden tener un impacto sobre la seguridad alimentaria en una población creciente y frente a eventos de desastres cada vez mayores. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces vamos avanzando en nuestro programa. Ahora dando la oportunidad a Alisa Whitcraft, que es de Geoglam, nos va a hablar sobre la detección. Geoglam y AMA apoyando la política agroalimentaria y la toma de decisiones. Buenos días, soy Alisa Whitcraft de la secretaria Geoglam. Soy líder del grupo AMA, Agricultura Monitoreada en las Américas, que se enfoca en aumentar el uso de las observaciones de la tierra y los datos satelitales en el monitoreo agrícola, especialmente en las Américas, desde Canadá hasta Chile. Hasta 1972, los precios de los alimentos se relativamente mantuvieron estables. Pero durante un evento en 1972 que se llamaba el Great Grain Robbery, la falta de transparencia sobre la producción de cultivos marcó el comienzo de una nueva era de volatilidad de los precios de los alimentos. Como respuesta, los métodos de detección remotos se expandieron porque le dieron cuenta de que la única manera de entender y saber lo que estaba pasando con la producción agrícola a escala mundial fue el uso de los datos satelitales. Otra vez se fueron muy altos los precios en 2008 y 2010 y esto fue por culpa de sequías en Australia, Ucrania y Rusia. Como respuesta, el G20 se declaró un plan de acción para combatir la volatilidad de los precios de los alimentos y agricultura. Y se lanzaron dos iniciativas, como no gemelas, es decir, que son hermanas. Una que se llama AMES, Agricultural Market Information System, que quería mejorar la información sobre los mercados agrícolas. Y la otra que se llamaba, y ahora se llama, Geoglan, que se enfoca en mejorar la información sobre la producción usando observaciones de la tierra. Tanto México como Argentina han liderado el G20 recientemente y ambos son gran apoyantes de Geoglan. Esto es la estructura de Geoglan. Empezamos con los datos satelitales y hacemos varios esfuerzos para, al final, fortalecer sistemas nacionales, regionales y globales en el monitoreo agrícola. Y apoyando mejores decisiones, acciones y políticas en el contexto de la seguridad alimentaria y también cambio climático y el desarrollo sostenible. Como Geoglan, coordinamos con las agencias espaciales para estar seguros de que tengamos los datos necesarios para el monitoreo agrícola. También tenemos un red de sitios agrícolas donde hacemos varias investigaciones e intercomparaciones de métodos para llegar a tener mejores prácticas. Hacemos muchas capacitaciones a través de relaciones profundas apoyadas por Geoglan. Esto es la estructura global, pero la estructura regional en AMA también refleja esto. Una de las contribuciones más visibles de Geolam es su crop monitor para el AMIS. Como mencioné, es iniciativa otra del G20. Hacemos una evaluación mensual de manera consensuada sobre condiciones de cultivos y perspectivas de producción. Tenemos más de 40 compañeros distribuidos por todo el mundo, desde el Ministerio de Agricultura especialmente. Se enfoca en los cultivos que son prioridades para el AMIS, arroz, trigo, maíz y soja. Y solo en los países responsables por más que 80% de producción global de estos cuatro cultivos. Los especialistas que contribuyen a los reportes usan una variedad de informaciones para diagnosticar las condiciones. Observaciones de la tierra son importantes, pero también se usan datos del campo y especialmente usan sus experiencias muy importantes para añadir valor a sus análisis. Se lanzó en 2013 y ya tenemos más de 120 boletines publicados hasta hoy. Luego del éxito del crop monitor para AMIS, lanzamos el crop monitor para early warning, que enfoca en otros países y otros cultivos del mundo, especialmente los con alta inseguridad alimentaria. Pero porque el crop monitor para AMIS enfoca en los cuatro cultivos y en los países de producción global, este crop monitor puede incluir otros países que no son parte de AMIS y cultivan cultivos no incluidos en el AMIS. Estamos ahora planeando lanzar una versión nueva del crop monitor que cubre todo el mundo global y estamos también buscando más participación de la región de las Américas. Ya tenemos participación mensual entre los dos boletines, desde México, Brasil, Argentina y Chile. Pero tenemos varios vacíos y voy a hablar un poquito de eso en un momento. Estas informaciones han sido súper valiosas para la política y para tomar decisiones sobre la distribución de recursos para la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué hace el grupo AMA? AMA enfoca en cuatro o cinco actividades. Nuestro objetivo es fortalecer sistemas nacionales en la región de las Américas. Queremos tener mejor representación de las Américas y los países de las Américas en el sistema global de Geoglamp que acabo de introducir. También queremos fortalecer diálogo entre los actores en el monitoreo agrícola en el país, especialmente las instituciones de investigación, agropecuarias y también los MGAPs. Y a la vez también el sector privada y las instituciones de hacer investigaciones y, por supuesto, las agencias espaciales también. Queremos ayudar en la transferencia sur-sur-sur de tecnología entre los países en Latinoamérica y también estamos trabajando en mejor los métodos y desarrollar y compartir productos regionales. Tenemos un foro de recursos que pueden encontrar en nuestro sitio web, por ejemplo. Como mencioné, tenemos varios vacíos en el crop monitor. Por ejemplo, puedes ver que no tenemos ninguna información sobre varios países en América Latina. Y la información que tenemos en América Central se viene desde los Estados Unidos, de Fusenet, se llama, es un esfuerzo humanitario. Y entonces queremos llenar estas brechas, estos vacíos, y estamos buscando siempre para participación desde los países que nos han representado hasta ahora. Entonces, quiero compartir algunos ejemplos de actividades que hemos hecho. Esto es, por ejemplo, teníamos un taller sobre el mapeo de cultivos a escala nacional usando Landsat, pero se puede también usar Sentinel o lo que sea. Teníamos visitantes desde cuatro países en la Universidad de Maryland, donde trabajo yo. Teníamos participantes desde Argentina, Brasil, Chile y México. Y vinieron por una semana y pasamos mucho tiempo haciendo este método que se creó Matt Hansen y sus colegas en la Universidad de Maryland. Y después de cuatro días, tenían precisiones iniciales de como 80% entre los cuatro países. Brasil, Chile y Argentina, las precisiones fueron mejores. Pero en México, por algunas dificultades, había precisiones más bajos y tenían que mejorar con más iteraciones. Esto es un otro ejemplo. Yo visité al Minagri INEA en Chile por una semana en 2019. Y lo interesante sobre esto es que antes de mi visita, los nueve servicios del Minagri que estaban usando los datos satelitares no habían hablado antes. Y el mismo fue más o menos, la verdad, también para las oficinas de línea. Sí habían hablado, pero estaban haciendo recopilaciones de datos dobles. Entonces, querían la oportunidad de colaborar más. Y la visita de GeoGlam se impulsó esta oportunidad para reunirse. Esto es un ejemplo de investigaciones que tenemos adentro de GeoGlam. Y tenemos una red de sitios agrícolas para hacer investigaciones e intercomparaciones, como mencioné, que se llama J-CAM, Joint Experiment for Crop Assessment and Monitoring. Y es liderado por Agriculture and Agriculture Canada y también una universidad en Belga. Y lo que están haciendo en este ejemplo es mejorar los métodos de SAR para identificar los tipos de cultivos y el biomaso de los cultivos adentro de cada estación de cultivo. Y están buscando qué es más valioso, usar solo SAR, solo Optical o usar los datos en combinación. Y puedes ver que, por ejemplo, en Argentina SAR es lo mejor, pero en Brasil no tiene precisiones tan buenas como en Argentina. Y Optical está haciendo lo mejor. Y estamos investigando también Chile y Costa Rica y los resultados van a salir muy pronto. Y lo importante es que las relaciones entre países son muy importantes para el éxito. Entonces AMA es una avenida muy importante para descubrir y ayudar en avanzar estas colaboraciones y relaciones internacionales. Esto es otro ejemplo. Esto es un producto que se llama GLAM, que se creó NASA, USDA y la Universidad de Maryland hace como 15 años, pero hace como un año NASA Harvest, que es un programa de NASA para la agricultura y la seguridad alimentaria. Soy la vicedirectora de esta. Teníamos la oportunidad de mejorar muchísimo el sistema e integrar otros productos como soil water y temperatura, precipitación. Entonces, a través de AMA teníamos una teleconferencia para estrenar un nuevo sistema de GLAM. Esta versión nueva, el jefe de estimaciones, Esteban Copate, de la bolsa de sed reales en Argentina, es miembro. Y él se tuiteó sobre las condiciones secas que comprometían la siembra de trigo en Córdoba. Y por COVID no tenían informaciones muy buenas sobre lo que estaba pasando en este lugar porque no podían visitar al campo. Entonces, el censuramiento remoto fue muy importante por eso. Y este mismo economista, Esteban, entrenó a un periodista en La Nación, en este periódico, que se llama Fernando Bertello, y le mostró cómo usar el sistema GLAM. Y hace como una semana, él tenía la capacidad de investigar el sistema que es público, que puedes visitar tú también, para entender muy bien lo que estaba pasando también en la campaña agrícola de trigo. Por ejemplo, en esta foto, este gráfico, este, el humedad del suelo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un producto valioso, tanto como los expertos, como los no expertos en las observaciones de la tierra. Entonces, esto es una breve historia. Tenemos mucho más que estamos haciendo. Puedes seguirnos en Twitter, Agamericas, y también ver nuestro sitio web. Gracias por sus atenciones. Muchísimas gracias. Buenos días.